El defensor del pueblo me ha hecho llegar una serie de propuestas. Punto uno. Para dar ejemplo, los diputados, a partir de ahora, utilizarán para sus desplazamientos el transporte público. Le llamo al orden, señor Tresguerres, por favor, que tiene usted, dispone de cinco minutos. Perdón, perdón, le pido disculpas, señor presidente. Sí. Punto dos. Ante la menor sospecha de escándalo, renunciaremos a nuestro escándalo. Señor Tresguerres, le recuerdo que está usted en el Congreso de los Diputados. Le recuerdo, señor Tresguerres. Prosiga. Silencio, por favor. Por favor, señor Tresguerres. Perdón. Le pido disculpas. Le ruego, con postura, por favor, con postura y orden. Le pido perdón muchas veces, la cabeza se va de la calor. No quiero verme obligada. A veces... Prosiga, por favor. Sí. Silencio, por favor. Punto tres. Que nos bajemos el sueldo. ¡Me veo! 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 ¡Me veo!